Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y bienvenidos a nuestra segunda clase del Masterclass Fotografía para no fotógrafos. Si no han visto la primera clase, les recomiendo que vayan a verla, estuvo muy chévere, estuvimos analizando algunas de mis fotos antiguas y justamente hablábamos de cómo perder la pena, que es uno de los problemas más grandes que veo que tenemos todos a la hora de hacernos fotos. Y recuerden que en el canal tienen muchísimo contenido acerca de fotografía, tips de cómo hacer fotos solos, de cómo tomarse fotos con el celular, de cómo editar, de cómo pueden aprender a desarrollar la fotogenia, en fin. Hay un montón de videos que les pueden apoyar y servir, sobre todo para esto que estamos hablando. Entonces les voy a dejar una lista de reproducción en la partecita de acá para que hagan clic y puedan ir directo a ver todos los videos que les estoy mencionando. Recuerden que en la clase anterior les hablé de algunos problemas o pensamientos que surgen a la hora de tomarnos fotos. Yo los he llamado los pensamientos esque y más adelante se van a dar cuenta de cuáles son. Hoy vamos a derribar la barrera de los esques y las excusas, porque de nada les va a servir ver mil tutoriales o comprarse cámaras o celulares costosos con la mejor calidad del mundo, si no dejan de ponerse obstáculos ustedes mismos. ¿Recuerdan que les hablé de lo importante que es tener actitud en las fotos? La actitud es algo que se desarrolla y que crece poco a poco en cada foto, en cada toma. Como les dije anteriormente, no tiene que ser la mejor foto, pero seguramente en ese proceso van a desarrollar más confianza y seguridad. Y si bien es cierto que hay personas que tal vez por su manera de ser se les facilita muchísimo el hecho de pararse frente a una cámara y no sentir vergüenza y empezar a posar al instante, no todas las personas somos así. En la clase de hoy vamos a hablar de algo que es muchísimo más importante que todo lo que les he mencionado anteriormente. Muchas veces ustedes me preguntan que cómo se puede entonces desarrollar esa actitud de la que tanto les hablo y aquí voy a ser muy sincera y directa con ustedes. Dejemos de darle prioridad a los complejos. Sí, todos tenemos complejos y sí, evidentemente es algo en lo que todos debemos trabajar, pero parece que creyéramos que la belleza y las buenas fotos son exclusivas para cierto estereotipo de personas. A lo largo de la historia el concepto de belleza ha variado un montón, de hecho depende de diversos factores como la época, el lugar, la cultura, incluso han existido modas que han sido bastante riesgosas para la salud simplemente por alcanzar el estado ideal de belleza o de cánones estéticos impuestos por la sociedad. Algo clave aquí es entender que el significado de belleza es completamente personal y que puede que lo que para mí es bello tal vez para ti no lo sea y eso es completamente aceptable porque es subjetivo. Pero el arte y la fotografía trascienden el hecho de simplemente verse bien. Entonces vamos a ir al meollo del asunto. Si soy fea me puedo tomar buenas fotos. Como les dije anteriormente hay algo mucho más importante que la técnica, que cualquier tip y es dejar de lado el pensamiento de que una buena foto solo depende de vernos igual a quienes percibimos como bellos. Por favor saquémonos y desechemos eso de nuestra mente ahora mismo. Si no dejamos de obsesionarnos con lo que creemos que es perfecto, siempre vamos a encontrar una excusa que nos aleja de lo que queremos alcanzar. Y aquí les voy a poner algunos esques bastante frecuentes. Es que es muy fácil porque eres flaca. Es que es muy fácil por tu color de piel. Es que es muy fácil por tu cabello. Es que es muy fácil por tus facciones. Y así podría quedarme horas diciéndoles todas las cosas que he llegado a leer. De hecho los invito a que ustedes mismos se pasen por los videos de fotografía y vean los comentarios esques que muchos de ustedes ponen. Porque si fuera por eso nadie podría hacerse fotos. Así de sencillo. No se trata de ser bonito ni de tu físico. Se trata de tener creatividad, se trata de saber interpretar, de aplicar ciertas técnicas y trucos y de tener actitud. Los pensamientos por pequeños o grandes que parezcan siempre influyen en nuestro comportamiento. Y seguramente ustedes estén pensando, bueno sí, pero ¿esto qué tiene que ver con tomarse buenas fotos? Pues déjenme decirles que es muy fácil sentir que has perdido el tiempo cuando te haces fotos y sientes que lo que falla eres tú. La mayoría de las veces la falta de autoconfianza proviene de nuestros pensamientos negativos. Es como una cadena. Si nos llenamos de pesimismo, nuestro rendimiento evidentemente se verá afectado, limitándonos a creer que no servimos para hacernos fotos o que eso es solo para otras personas. Y aquí podríamos insertar diferentes excusas, la que ustedes quieran. Ahora, yo sé que ustedes creen que pueden mejorar, que pueden aprender que hay algo que pueden aplicar para hacerse mejores fotos. No me interesa si es mucho o poco el potencial que ven en ustedes, pero sé que lo ven porque si no, sencillamente no habrían entrado a ver este video. Entonces, ¿cómo puedo cambiar mis pensamientos y mejorar la confianza en mí? Primero es vital que entiendas que tú eres la persona con mayor influencia sobre tu propia vida a través de tus pensamientos, comportamientos y acciones. De esta manera, lo que sea que quieras desarrollar depende únicamente de ti. Entonces, para cambiar nuestra percepción propia en las fotos, vamos a condicionarnos de manera positiva. Algo así como cambiar el chip que ya tenemos. Creo que esto es lo más importante. Bueno, en general este video está lleno de cosas importantes, pero es imprescindible que dejes de pensar que si hasta el momento has tenido ciertas actitudes, ciertos comportamientos o ciertas formas de ser, como no sé, ser tímido o ser fea o feo, entonces ya no puedes hacer nada para modificar la situación actual. Esa es otra idea que vamos a desechar y a barrer de nuestro pensamiento. Y de verdad quiero que ustedes entiendan lo valioso que es esto, porque créanme que pueden aprender poses, pueden aprender técnica, pueden aprender ángulos, puede que intenten recrear algunas fotos. Incluso yo puedo darles mi método para lograr fotografías increíbles, pero si no se dan la oportunidad de iniciar una nueva experiencia con la fotografía y modificar eso que los limita, van a seguir frustrados creyendo que nada les funciona y que simplemente eso de hacerse buenas fotos no es para ustedes. Así que como este es un trabajo más interno, les voy a dar algunos tips que yo los he aplicado, que me han funcionado mucho y que sé que si ustedes los ponen en práctica, así como lo que les he mencionado anteriormente, van a empezar a sentirse muchísimo más seguros y créanme, no solo frente a la cámara. El primer tip es dejar de ser perfeccionistas. Yo les he contado varias veces que si hablábamos de perfeccionismo aparecía mi rostro en el significado y no saben lo mucho que me frustraba eso. Nunca llegaba al punto que yo creía que quería alcanzar y para esto les voy a decir una frase que a mí en lo personal me ha servido mucho para dejar de lado esto y es mejor hecho que perfecto. Simple. A veces creemos que debemos tener todo bajo control para empezar a crear y lo único que hacemos es postergar eso en lo que quisiéramos mejorar o aprender. Así que con lo que tengas, lánzate al ruedo. Mi segundo tip es cambiar la manera de hablarte. Como les digo, los seres humanos nos condicionamos muchísimo por lo que pensamos y si bien es cierto que nosotros no podemos controlar lo que pensamos, sí podemos controlar lo que decimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estás en modo sesión de fotos y tal vez las fotos no te salen bien? Si empiezas a tener una actitud negativa y a descargar todo eso, poco a poco vas a ir incrementando y haciendo parte de ti el hecho de que no eres bueno haciendo algo cuando todo se trata de trabajarlo, de aprenderlo, de poner en práctica y de ir mejorando poco a poco. Así que en definitiva, yo empecé a cambiar mi manera de hablarme y de expresarme cuando algo no salía como yo quería. Este es de mis favoritos porque todos lo hacemos y lo hacemos más frecuente de lo que creemos. Así que deja de autosabotearte. Básicamente es el hecho de refugiarnos en las excusas. Entonces, es que no me tomo fotos porque yo ya sé que soy fea, entonces ni para qué lo intento. Es que yo ya sé que eso solamente le sale bien a las personas que tienen iPhone, entonces pues yo no me voy a poner a practicar y a perder tiempo sabiendo que no me van a salir. Claro, si inicias con esa actitud, nada va a salir bien. Deja de victimizarte y hazte responsable. Es importante que cuando nosotros tenemos una percepción errónea de ciertas cosas, desaprendamos. Desaprender es tan importante como aprender. Y esto tiene que ver con cambiar el chip, como les dije anteriormente, porque si no lo hacemos, siempre vamos a encontrar una excusa. Cuando tengamos un celular o una buena cámara, seguramente vamos a sentir que lo que falla es la luz. Y cuando aprendamos a controlar la luz, a tener un buen spot, cuando aprendamos a mejorar la exposición o a balancear los blancos, entonces vamos a sentir que no sabemos posar. Y cuando hayamos buscado mil y un fotos de poses en Pinterest, vamos a buscar cualquier excusa. No te victimices, hazte responsable y aprende. Todo se puede aprender. Entender que la autoconfianza es igual de importante que la autoeficacia. Y esto se trata de tener claro que la autoconfianza, que es la percepción que tengo sobre mí misma y mis capacidades, está en el mismo nivel que la autoeficacia. Sentir que somos capaces de hacer lo que nos proponemos. Y este tip que en lo personal, desde que lo empecé a aplicar, cambió no solo mi manera de hacer fotos, sino mi manera de percibir muchas cosas. Y es celebrar tus logros, por pequeños o grandes que parezcan. Yo sé que ustedes, al igual que yo, han notado que el mayor juez y crítico que tienes eres tú mismo. Y muchas veces nos damos demasiado duro. Debemos empezar a ser más generosos y justos con nosotros mismos. Y aprender a poner el foco en lo positivo de nuestra personalidad. Entonces sí, a pesar de que fallamos, a pesar de que tenemos errores en los cuales debemos trabajar, es importante que celebremos cada logro que tenemos diariamente. Y a veces creemos que con logros es como, bueno, es que logré terminar mi carrera. Que sí, es importante. Pero es tan importante como el hecho de haber logrado utilizar esa prenda que tanto te daba miedo y sentirte cómoda. Para muchas personas seguramente eso es algo demasiado fácil. Pero si para ti es algo que te cuesta y logras hacerlo, celébralo, es importante para ti y es algo que debes aprender a reconocerte. Teniendo claro esto, quiero retarnos a algo. Yo seré la primera en hacerlo y espero que ustedes también lo hagan. Y que por favor me manden sus fotos. Como les digo, muchas veces nos cuesta ser positivos porque nos hemos enfocado en los aspectos negativos y en lo que debemos cambiar y en lo que debemos mejorar. Vamos a pedirle a cinco personas que nos conozcan, pueden ser amigos, pueden ser familia, las cinco personas con las que ustedes se sientan cómodas. Que nos describan en cinco palabras positivas. Es importante que entendamos que estos cinco aspectos positivos son las experiencias que esas personas han vivido de nosotros. Es como esas personas nos perciben. Y son cosas que muchas veces olvidamos. Ahora, lo importante de esta actividad es que lo hagamos a mano, anotándolo en una hoja, puede ser una libreta, donde ustedes quieran, pero vamos a hacerlo a mano. Vamos a crear una nueva experiencia con nosotros mismos utilizando lápiz y papel. Esto es parte de nuestro proceso creativo. Y no vamos a utilizar la típica pantalla de cristal que nos aleja de lo que estamos creando. Es importante sentir que estamos poniendo nuestro cuerpo en acción. Ese movimiento va a hacer un clic en nuestro cerebro y de esta manera generaremos una nueva experiencia personal. Recuerda que cada cosa buena que anotes es parte de ti, solo que a veces te cuesta verlo. Y una vez que hayamos terminado, ahora sí, vamos a tomarle una foto y lo pueden subir a sus Insta Stories etiquetándome y poniendo el hashtag fotografía para no fotógrafos. Y yo voy a estar compartiendo cada una de sus historias en mis Insta Stories. No importa que las historias se me llenen y hayan 100.000 historias, no me importa. Voy a compartirlas todas porque sé que es algo que seguramente va a trascender y va a hacer que sus fotos empiecen a ser mejores desde adentro. No saben lo mucho que quería hacerles esta clase porque como les digo y quiero recalcarlo, porque de verdad para mí es vital que lo entiendan, ustedes pueden aprender técnica, trucos, poses, aprender a editar, comprarse una mejor cámara, un mejor teléfono, pueden hacer un montón de cosas, pero si finalmente no nos sentimos cómodos con nosotros mismos, simplemente vamos a perder el tiempo. Y para mí es muy importante que ustedes entiendan cómo pueden empezar a desarrollar esa actitud de la que hemos hablado muchas veces para crear buenas fotos. Y como les digo, creo que no depende de cánones estéticos. Sé que les he estado hablando bastante de mi método de hacer fotos. Créanme que agradezco todo lo que he aprendido en fotografía y cómo lo he aprendido. Pero también me he dado cuenta que hubiera sido más fácil o más sencillo y me hubiera ahorrado bastante tiempo si hubiera tenido un método para hacer fotos. Y eso es lo que les voy a enseñar en la siguiente clase. Mi método para crear fotos de impacto. Así que la próxima clase no se la pueden perder. ¡Adiós!